Hola a todos, hoy es una noche espectacular. AutoStar Mercedes-Benz Costa Rica nos ha invitado nuevamente a uno de sus eventos. Y resulta que esto es un evento bastante especial. Resulta que ellos están haciendo un relanzamiento de sus motores de combustión. Y como siempre, un gran colaborador con Artesanos del Club es Alberto Phillips. Alberto siempre nos acompaña, es la persona que más sabe del producto y por eso le pido el favor que nos explique a todos qué es lo que estamos haciendo esta noche de hoy. Alberto, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Jaime, gusto para mí, más bien tenerlos por acá, agradecer su participación, tomar el tiempo de realizar la nota y demás. Y pues debo decir que estoy orgulloso de poder ser el vocero de semejante producto como lo que es toda esta gama de portafolio de producto que estamos presentando la noche de hoy. Bueno, es que básicamente Alberto es el que arma estos vehículos que nos traen a Costa Rica. Me da el gusto. Se da el gusto, increíble, alguien lo tiene que hacer. Alberto, contanos un poco qué es esto de los motores de combustión. ¿Cuál es la idea y el cambio de líneas? Porque ahora veo GLA de mayor tamaño y todo eso. Correcto. Mira, pues este 2024 viene con cambios, muchísimas cosas. Tenemos un nuevo gerente, tenemos una nueva gestión, tenemos un nuevo equipo y verdaderamente estamos buscando darle al cliente lo que él solicite. Tenemos y mantenemos nuestro producto eléctrico, se vende y se sigue vendiendo y se seguirá vendiendo, pero a la misma vez tenemos claro que nuestros clientes tienen el deseo de motores de combustión. Entonces no queremos abandonar a nuestros clientes, más bien queremos acompañarlos más que nunca. Como lo dices, tenemos una presentación, yo le digo un relanzamiento de todas las líneas, que todas son nuevas, todas tienen un nuevo lenguaje de diseño, todas vienen con un estilo de foco mucho más alongados, como lo comenté en la presentación, una porrilla, se ve hermosa, debo decirlo. Acá estas entradas de aire o estos flicks que tiene delanteros, parece que tiene AMG Line, pero esto es un progresivo. Cada vez son más agresivos los diseños y a la misma vez manteniendo el lujo y manteniendo la exclusividad de Mercedes. Alberto, cuando me hablabas de motores de combustión, estamos hablando de diésel y gasolina. Correcto. No hemos sacado el diésel. Yo amo el diésel especialmente. Larga vida para el diésel, eso se lo puedo asegurar y lo puedo decir frente a las cámaras. De hecho, acabamos de presentar un modelo diésel que es el 450D, lo tenemos acá a un lado, que es el motor diésel más potente que ha lanzado en su historia Mercedes. Ajá. Son 750 Nm de torque, más de 350 cc, 367 cc, 62 si mal no recuerdo, y acompañado de un sistema de hibridación suave, el cual tenemos presente en GLE, GLE CUP, GLE 53 CUP, en GLC por primera vez tenemos hibridación suave. Entonces, este sistema lo que aporta es la electricidad que ya conocemos, que es esa potencia instantánea al motor de combustión que tradicionalmente nos ha encantado. Hay una pregunta que se hace siempre a la gente, esa hibridación ligera, ¿en qué momento actúa? Aprovechemos un momentito para que despejaran dudas. Y en las primeras 2.500 revoluciones. Entonces, lo que viene es a rellenar el torque mientras se construye el motor de combustión. Ok. De una manera muy simple, digámoslo así. Ah, ok, perfecto. Ahí les están mostrando en las imágenes qué vehículos son los que hay. Ya lo saben, como siempre, solo se acercan a AutoStar, vienen, aquí hay pruebas de manejo, ¿verdad? Correcto, tenemos demos de todos los modelos. GLE, GLE C, GLE CUP, hasta GLE 53 CUP. Quizás Alberto no los atienda, pero tiene una cantidad de asesores bien entrenados para que les expliquen a ustedes todas las dudas que tengan sobre el vehículo o sobre los sistemas de hibridación ligera, es que se llama, y todas las tecnologías que vienen ahora. Lo que sí les advierto es que han crecido tamaño, han crecido en equipamientos y lo que veo es que han tenido mejoras que me parece que es un salto muy positivo de la marca. Tal cual, correcto. Alberto, muchas gracias. Un gusto para mí. Un abrazo a todos y nos vemos en un próximo video. Gracias.